Estoy colocado, estoy colocado al paso, en un barbecho, para os lo enseñar, en el que salen los muflores a la tarde, vamos a ver si, si es fuerte, puedo tirar y grabarlo, vale, el tiro viene cerca de entre 40 y 50 metros, vamos a ver qué pasa. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.